TV5 Noticias, edición central. Aporte anónimo permitió pagar deuda de luz a familia de niños electrodependientes. Consejeros regionales acudieron a campaña por inversión en Estadio de Linares. ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a nuestra edición central de TV5 Noticias. A través de la señal de Linares y correspondiente a esta jornada de lunes 30 de abril. Vamos inmediato con las informaciones. El caso de Felipe Basaure, el niño de 10 años, electrodependiente a las 24 horas, residente en el sector Nuevo Amanecer de Linares, contó con un apoyo anónimo para que su madre pagara la deuda con CGE por consumo de luz. La empresa reveló, aún no se pronuncia sobre una solución definitiva a un caso eminentemente social. Mayores antecedentes los entrega Raúl Espinosa. Hasta CGE en Linares llegó Juanita Zúñiga, la madre de Felipe Basaure, el niño de 10 años, electrodependiente, cuyo caso les dimos a conocer en las últimas semanas. Finalmente canceló 303.000 pesos, cuenta acumulada del consumo de luz, por no contar con recursos para cubrir dicha deuda. La canceló, me regaló una persona anónima los 310.000 pesos para cancelar toda la deuda. Estuve varios meses complicada, lo pensaba, pero igual tenía que tirar para arriba porque primero está el Felipe y después vienen las deudas. Lamentó que CGE no se allana a buscar una fórmula para que nuevamente no se acumule dinero del consumo de electricidad, dado este caso y los pocos ingresos con que cuenta. El certificado de paciente electrodependiente viene a ser entrega, que ya está inscrito del año pasado, pero es que hay que renovarlo cada seis meses. Pero la persona que me atendió, muy apática, muy apática para tratar de no comunicarme otra vez con él. Lo hacen un descuento de un 5%, pero no es nada en el sobreconsumo. Y yo no entiendo nada de eso de sobreconsumo, nada, pero a mí igual me sale la deuda cara. Junto con indicar que no dará su brazo a torcer, Juanita Zúñiga quiso públicamente agradecer el apoyo. Que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga y que le dé mucho más. Que incluso me dijo que lo íbamos a seguir comunicando. Sí, él fue personalmente, pero no me quiso decir el nombre. Hasta el momento CGE no ha enviado ni comunicado ni se ha pronunciado sobre esta materia. Tienen la palabra sobre lo que es finalmente no cobrarle la cuenta de luz a esta familia que lo necesita. Y es un caso puntual y lo amerita así. La autoridad del trabajo llamó a los empleadores a respetar el feriado irrenunciable. Las multas van desde las 5 UTM hasta 20 UTM al mes de mayo de 2018. En su valor, esto es casi un millón de pesos por cada trabajador afectado por la infracción. La indicación legal es que ellos no pueden trabajar el 1 de mayo, obviamente, pero además deben cerrar sus puertas del comercio a las 21 horas de hoy día, 30 de abril, y pueden volver a trabajar el miércoles 2 de mayo a las 6 de la mañana. ¿Qué locales pueden atender, ya sea almacenes, donde trabajan solamente los dueños? Sí, bueno, esa es una excepción a la ley, que significa que tratándose de locales de comercio que sean atendidos por sus dueños o familiares, donde no exista un vínculo laboral. Eso es en definitiva la excepción, pero tratándose del retail, tiene que cerrar las puertas a las 21 horas de hoy día, 30. Es legítimo, hoy día las personas se quieren hacer unas manifestaciones que van a estar resguardadas por carabineros, por lo tanto nosotros no nos hemos cerrado a nada, al contrario, creemos que es importante que las personas se manifiesten y que cada día ellos puedan tener mejores condiciones laborales, que eso es lo que esperamos contribuir en este gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y Linares se sumará a la conmemoración del Día del Trabajador con una marcha que se inicia durante la jornada de las últimas horas y que posteriormente tendrá un acto cívico. Se promete una masiva convocatoria en la jornada de 1 de mayo en Linares. El martes, desde las 11.30 horas, se iniciará una marcha con punto de partida la estación de trenes en Avenida Brasil para llegar a Plaza de Armas. Nosotros venimos de representación del colectivo de organizaciones sociales, nosotros representamos a Salud en este momento, pero por supuesto que estamos invitando a toda la ciudadanía a participar de este gran evento. Las organizaciones sindicales, sociales y centros culturales agrupados en la Coordinadora Provincial señalan que es el momento de alertar sobre temas como sueldos y previsión. La invitación, recordar a los linarenses, a las linarenses que son trabajadoras y las que no son trabajadoras que algún día lo pueden ser o lo han sido y que por este momento no tienen trabajo, que nos juntemos este próximo martes a las 11.30 a recuperar la calle para los trabajadores en el buen sentido. Para el Día del Trabajador en Linares se espera la presencia del Sindicato de Manipuladoras de Alimentos, Movimiento Nomás AFP, dirigentes sociales, profesores y del Colectivo de Defensa de Río Achibueno. En TV5 Noticias les comentamos que la inversión en el Estadio de Linares es necesaria. Lo reflejan testimonios, pruebas y también una campaña ciudadana para mejorar las instalaciones. Tres consejeros regionales acudieron a la convocatoria de autoridades realizada durante el reciente fin de semana, quedando a voluntad del municipio, señalaron, impulsar un proyecto que eleve el estándar del recinto. Solo tres consejeros regionales respondieron a la convocatoria de hinchas y socios del Club Deportes Linares. Impulsan la campaña para que se inviertan recursos en el estadio que necesita graderías de calidad, cancha y baños. El baño para las mujeres está en muy buenas condiciones y en el baño en galería no hay. El problema es que tú tienes la cadena en el baño, por ejemplo, y se sale todo el pipí. Entonces es un tema bien grave lo que pasa acá en el estadio. Y venimos muchas mujeres al estadio, ¿verdad? No somos pocas, entonces no se ha pensado en nosotras, yo creo. Nosotros, aunque estemos en tercera edición, sentimos que efectivamente la provincia de Linares se merece un estadio de nivel, porque no porque nosotros estemos en tercera edición vamos a tener un estadio en malas condiciones. Hoy día, en la actualidad, hay equipos de tercera edición, como Valle, por ejemplo, que tienen un estadio de lujo, un estadio de normas FIFA, y ¿por qué nosotros no tenemos? Se comprometieron a respaldar proyectos, pero la iniciativa la debe tomar el municipio como administrador del Coliseo Deportivo. Los municipios tienen, todos los municipios tienen, un proyecto que ellos pueden postular, que es el FRIL, Fondo Regional de Iniciativa Local. Cuatro FRIL tienen los municipios, que ellos los destinan a construir áreas verdes, plazoletas, multicanchas, sedes sociales, etc. Por lo tanto, yo me atrevería a sugerir que la conversación es con el municipio de Linares, hay que hablar con el alcalde para interesarlo, y que a través de esos proyectos él pueda intervenir baños, intervenir camarines, intervenir tribunas. Esperamos, dentro de lo sucesivo, poder hacerle una invitación a ese consejo regional, a la comisión de deporte, que nos puedan acompañar, ¿no es cierto?, junto al alcalde Mario Mesa, junto al presidente de Deportes Linares, ¿no es cierto?, Marcos Álvarez, junto a la gente que nos quiera acompañar, para que podamos ver in situ, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo hoy día junto a este consejero regional que les acabo de mencionar, y que nos estamos empapando, ¿no es cierto?, de forma directa en las condiciones que se encuentran los camarines, ¿no es cierto?, los cierres perimetrales. Conozco esta cancha, jugué en esta cancha, y obviamente, ¿no es cierto?, no están las condiciones adecuadas como para que un equipo como Deporte Linares, ¿no es cierto?, se lo merece. Así es que, nada, decirle, ¿no es cierto?, a toda la gente de Linares y a los hinchas de Deporte Linares que van a contar con todo mi apoyo. La palabra la tiene ahora el municipio, si es que insistirá con una idea de un recinto completamente nuevo o aprovecha de ser más realista y gestionar inversión para elevar el estándar del actual estadio Tucapel Bustamante-Lastra. Y en el tema de la cancha, específicamente, no logró sumar de a tres puntos Deporte Linares, solo un empate a cero ante Tomás Greig, que estuvo marcado por un controversial arbitraje cuestionado por Hinchada y Planta. Deporte Linares solo cosechó un empate sin goles en el encuentro disputado de local ante Tomás Greig, válido por el torneo de tercera división A. En el conjunto albirrojo, reconocen una baja en el rendimiento demostrado hasta el momento, pero también apuntaron al arbitraje. Lamentable porque fue un arbitraje mediocre, fue un equipo que nos vino a proponer, pero más que todo es porque nosotros sabemos que tenemos un equipo con el cual no podemos enredar puntos en casa, con el cual no podemos defraudar a nuestro público, pero hoy día no me voy a excusar en el rival ni en el árbitro, sino que fuimos nosotros que, pese a que lo intentamos mucho, no pudimos marcar la diferencia, que sabemos que está en el papel que somos superiores, nos la pudimos plasmar en goles. El desempeño de Freddy Mandujano, árbitro del partido para el plantel hinchada, falló en decisiones claves como no cobrar claros penales. El tema del arbitraje absolutamente ha alejado el reglamento, la verdad que hoy día todas las manos en el área son penales, lo dice el reglamento, no lo digo yo, una mano clarísima, línea levanta su bandera, no lo respeta, después un tema casi inaidrótico, un córner hace cambiar a un jugador de Grey de punta y el reglamento dice que se puede jugar en cualquiera de los dos lados, eso para mí da lectura de que hay un poquito de falta de estudio de ello, con todo respeto lo digo, no hablo, quizás son profesionales, no lo sé, pero en el tema del reglamento arbitral hay un desconocimiento del mismo, yo creo, y finalmente termina perjudicando un trabajo de los dos equipos, más allá de lo nuestro, porque a ninguno de los que estamos en el fútbol nos gusta jugar con un arbitraje mal. Deportes y Linares quedó en segundo lugar de la tabla de posiciones con siete puntos a dos el líder Salamanca. Y paulatinamente crece el descontento de vecinos del sector las obras al norte de Linares con testimonios gráficos alertaron como las emanaciones de humo y ruidos nocturnos desde una empresa alteran su calidad de vida. Las imágenes evidencian ruidos de noche que molestan a los vecinos de la ruta a las obras las hornillas, lo que sumado a emanaciones de gases desde la empresa Chile Botanics, procesadora de productos con Quillay, han generado alteraciones a la calidad de vida de unas 50 personas del lugar. La mañana de este lunes protagonizaron una protesta en las afueras de la entidad indicando que en 15 días se comprometen a entregarles una propuesta de solución. En TV5 Noticias les comentamos que continúa la indagatoria por presunto homicidio y se realizan peritajes hasta última hora para intentar aclarar las circunstancias de la muerte de una mujer adulta mayor con lesiones en su cuello. Diligencias que se han extendido durante las últimas horas buscan aclarar el hallazgo de cadáver registrado la tarde del viernes en un canal de regadío del sector Guapia Alto en Linares encargadas por Fiscalía de la PDI las pericias conducen a aclarar la muerte de Adriana Rosales Barros de 67 años quien presentaba lesiones atribuibles a terceros en la zona del cuello por lo que la causa fue tipificada por homicidio. Indagaciones de la policía civil están en desarrollo bajo completo hermetismo. Es muy terrible todo lo que nos está pasando porque esto nunca había sucedido allá en el sector primera vez y desgraciadamente le tocó a mi cuñada lo único que nosotros esperamos es que se encuentren las personas porque necesitamos que se haga justicia porque ella era una persona muy buena con la gente del sector entonces bueno esperar que se encuentre la persona responsable En temas de actualidad se estima que el 5% del presupuesto de la familia chilena se gasta en salud la Fiscalía Nacional Económica recibió una nueva denuncia por presunta colusión entre las farmacias los laboratorios y los médicos especialistas detalles los conocemos en el informe de Portavoz Noticias En 2008 la Fiscalía Nacional Económica demandó a las farmacias Ahumada Cruz Verde y Salcobran por la colusión de precios de 220 medicamentos los remedios en ese entonces llegaron a costar hasta 100 veces más de su valor y las cadenas involucradas tuvieron que pagar millonarias multas 10 años después el organismo recibió nuevos antecedentes la Organización de Consumidores Conadecus la Federación de Trabajadores de las Farmacias y el senador Guido Girardi aseguraron que en algunos casos las farmacias se están promoviendo a determinados laboratorios además se entregaron recetas médicas en que los especialistas indican en qué farmacia comprar Nosotros creemos que no es el rol de la farmacia estructurar programas de beneficios articulados con laboratorios nosotros nos preguntamos si hay una articulación entre las cadenas los médicos y los laboratorios Los consumidores chilenos estamos pagando los precios de medicamentos más caros de Latinoamérica nos sale más barato ir a comprarlos a otro país que comprarlos en Chile La denuncia se presenta luego que en su cuenta pública el fiscal nacional económico dijera que investigará el mercado de los medicamentos El estudio en profundidad incluirá las farmacias los laboratorios los médicos y los organismos del Estado y su foco estará en el impacto de la bioequivalencia el manejo de las patentes la concentración de las farmacias y la asimetría de la información En octubre de 2019 podría estar listo el primer borrador del análisis que es fundamental si se considera que las familias chilenas destinan el 5% de sus gastos en salud y casi la mitad de este monto corresponde a medicamentos Esto va a requerir tiempo hay que hacerlo con mucho cuidado hay muchos frentes que hay que cubrir y hay que analizar el medicamento es un producto que es importante para la población y eso está medido incluso con cifras Los remedios cada mes de mes a mes suben más entonces te ofrecen un remedio que es alternativa y resulta que no es así la cosa Es justo que los atrinquen un poquito porque han estado demasiado sueltos todas estas décadas de años ya Otro de los aspectos que sigue preocupando es la denominada canela los incentivos que reciben los vendedores de las farmacias por ofrecer ciertas marcas La denuncia apunta que las multas siguen a pesar de que esta práctica está prohibida Según los trabajadores las cadenas pagan a sus empleados hasta 300 pesos por boleta por ofrecer los remedios más caros o de laboratorios específicos Nosotros convivimos todos los días justamente con la agresión muchas veces de los consumidores que no entienden que somos un trabajador más y que también somos consumidores de medicamentos pero que estamos obligados por sistemas que están impuestos por esta industria El próximo 2 de mayo los trabajadores de las farmacias comenzarán a presentar demandas colectivas contra las cadenas Ahumada, Cruz Verde y Salcobran para exigir que se eliminen los incentivos por la venta de medicamentos Además pidieron al gobierno considerar este aspecto entre sus medidas Una de ellas podría ser incluir en la ley de fármacos 2 como una indicación la venta de medicamentos en supermercados que implicaría una disminución en los precios de 15% Este proyecto comenzará su discusión en mayo en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados A continuación en TV5 Noticias revisamos como es habitual el informe del tiempo en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados Así finaliza nuestra edición central de TV5 Noticias, gracias por su preferencia, permanezca en nuestra programación habitual y recuerde que mañana martes 1 de mayo, de feriado, les acompañaremos a las 14 horas en nuestra edición de media tarde y en la noche 21 a 30 horas con la edición central de TV5 Noticias. Hasta pronto. TV5, la señal de Linares presentó TV5 Noticias, edición central.